Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas en una vez más a este canal. En el día de hoy vengo con un avance súper especial de la telenovela Golpe de Suerte. Acompáñenme a conocer todos los detalles de esta historia. En la telenovela Golpe de Suerte podemos ver cómo Nacho estaba súper triste porque recordó toda la historia de cuando él nació, que su papá no se hizo responsable y que un hombre random ayudó a su mamá a lograr tenerlo a él con vida. O sea que Nacho fue producto prácticamente del milagro de que una persona sea consciente y decida traer a un bebé al mundo. Nacho estaba súper agradecido con su mamá que a pesar de ser una persona joven se sacrificó y lo trajo al mundo. Constanza y Dante desde el principio me dieron mala espina, pero Dante siempre este asesor financiero lo único que estaba buscando era dinero y lo consiguió con Constanza y también con esta jovencita Sabrina. Aquí es donde Dante saca sus verdaderas garras así mismo como lo hace Constanza. Constanza constantemente está detrás del dinero. Así que Constanza y Dante se divorcian porque ellos llegaron a un trato de conseguir mucho dinero luego de divorciarse. Aparte ellos estaban juntos y ni siquiera se querían. Esto es más que obvio. En la telenovela también podemos ver cómo familia Pérez, la familia de Pérez, acepta a la novia de Ronnie y le dice que ya tiene un espacio en la casa, que ella es prácticamente como una hija. Wendy se llevará súper bien con la noviecita de Ronnie. Mientras tanto vemos a la abuela castrosa, vemos a la mamá de Lupita siendo una castrosa. Daña el momento, lo daña de la peor manera. Diciendo que posiblemente el bebé que está jovencita esté esperando no es de Ronnie y simplemente se quiere meter a la familia. Esta señora es súper pesada. Con razón ella no le cae bien a nadie. Mientras tanto Tadeo recibe una sorpresa horrible de las peores. Así lo cataloga él. Tadeo recibe dos cachetadas por Rosanna. Rosanna lo va a cachetear porque ella va detrás de Tadeo y Tadeo le pregunta si ella va por dinero. Esto la ofende tanto que termina dándole una cachetada a este hombre. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Comenta y suscríbete para que no te pierdas otro avance más de la telenovela Golpe de Suerte.